1,232 acres se encuentran bajo el cielo azul de California en el estado dorado. Más de 40,000 estudiantes divididos en seis facultades, 184 departamentos y programas están orgullosos de asistir a la universidad pública número uno del mundo. La Universidad de Berkeley es el hogar de la investigación, la innovación y la individualidad. Berkeley anima a sus estudiantes a involucrarse en la comunidad. La Universidad de Berkeley se fundó con la idea de hacer avanzar a las generaciones y contribuir a California. Creemos que esa misión se realiza a través del poder de la comunidad. Nuestras comunidades promueven el cambio, proporcionan apoyo y amplian las identidades. Construye tu propia comunidad a través de tu experiencia en Berkeley. Cuando decimos comunidad, lo decimos en serio. La Universidad de Berkeley ofrece servicios, programas y clubes diseñados para que tu experiencia en Berkeley sea la mejor posible. La experiencia de Berkeley es más que una gran educación. es encontrar tus pasiones, abrirte camino y crear tradiciones. Cuando te unes a nuestra comunidad de Osos Dorados, formas parte de una institución que cambia la conversación global cada día. Ya sea a través de la larga historia de activismo de la universidad o de las numerosas contribuciones a la ciencia y la tecnología. La historia de la universidad es muy rica y tú tienes la oportunidad de formar parte de ella. Aquí, en la Universidad de Berkeley, creemos en el poder de tomar acción. Valoramos las pasiones, las ideas, los talentos y las experiencias que impactan y sirven a nuestra comunidad. Los estudiantes de la Universidad de Berkeley son reconocidos por ser agentes de cambio social. Debido a la cantidad de corazón, energía e inteligencia en tu aplicación, Berkeley te eligió a ti y esperamos que tú también nos elijas. Queremos oírte decir, yo soy Berkeley. ¿Qué? Más oírte. Bonoslaufos. Monrea comas. Peperas. ility. Secretary 통enshejar.